Bien amigos, somos sus amigos de Lando y los Héroes del Amor y estamos en vivo y de todo color saludando para toda nuestra gente allá en la Unión Americana Así suelta la maestro, se llama La Chimadita Ándale, ándale, muévela, muévela, muévela La Chimadita ¡Uy! 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 ¡Muévela, muévela, muévela, muévela ¡Uy! ¡Uy! ¡Muévela, muévela, 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 muévela Ahora, ese movimiento, cadera, cintura, cadera, cintura, movimiento, movimiento, así, así, abajito, 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 abajito. Bueno, ¿qué le pasa, niño? Mábelo, cuanito. Mábelo, cuanito. Y más allá de nuestras fronteras. ¡Saludos!